Son a la chico, asustiamos la alegría del evangelio. Es un mensaje de unidad, lleno de amor y de felicidad. Renovazos, la fuerza y el espíritu de la iglesia. Reconciliamos los dos de Cristo, llegamos la gloria, papá Francisco. Con Francisco, asustiamos la alegría del evangelio. Es un mensaje de unidad, lleno de amor y de felicidad. Renovazos, la fuerza y el espíritu de la iglesia. Reconciliamos los dos de Cristo, le damos gracias, papá Francisco. Le damos gracias, papá Francisco. Gracias, gracias. Le damos gracias, papá Francisco.